En casa tengo un rincón, impregnado de alegría En casa tengo un rincón, impregnado de alegría Con una mula y un huey, tres reyes, goza y maría Donde siempre noche buena, ha de nacer el Mesías Donde siempre noche buena, ha de nacer el Mesías Un vela en chiquito tengo en un rincón Que cobija un niño de un gran corazón Que cobija un niño de un gran corazón En casa tengo un rincón, impregnado de alegría En casa tengo un rincón, impregnado de alegría Con una mula y un huey, tres reyes, goza y maría Donde siempre noche buena, ha de nacer el Mesías Donde siempre noche buena, ha de nacer el Mesías Tiene un angelito llamado Gabriel Tiene un angelito llamado Gabriel Que anunció a María quien iba a nacer Que anunció a María quien iba a nacer En casa tengo un rincón, impregnado de alegría En casa tengo un rincón, impregnado de alegría Con una mula y un huey, tres reyes, goza y maría Donde siempre noche buena, ha de nacer el Mesías Donde siempre noche buena, ha de nacer el Mesías Coloque una estrella, coloque una estrella Coloque una estrella, que sirve de guía Coloque una estrella, que sirve de guía Y a los reyes magos en su travesía Y a los reyes magos en su travesía En casa tengo un rincón, impregnado de alegría En casa tengo un rincón, impregnado de alegría Con una mula y un huey, tres reyes, dos de maría Donde siempre noche buena, ha de nacer el Mesías Donde siempre noche buena, ha de nacer el Mesías Le puse guinaldas de muchos colores Le puse guinaldas de muchos colores Que a Jesús alumbran, metido entre flores Que a Jesús alumbran, metido entre flores En casa tengo un rincón, impregnado de alegría En casa tengo un rincón, impregnado de alegría Con una mula y un huey, tres reyes, dos de maría Donde siempre noche buena, ha de nacer el Mesías Donde siempre noche buena, ha de nacer el Mesías Pastores y ovejas en mi rinconcito Pastores y ovejas en mi rinconcito Le rinden honores al niño bendito Le rinden honores al niño bendito En casa tengo un rincón, impregnado de alegría Mi casa tengo un rincón, impregnado de alegría Con una mula y un huey, tres reyes, dos de maría Donde siempre noche buena, ha de nacer el Mesías Donde siempre noche buena, ha de nacer el Mesías Por la paz del mundo nació el Redentor Por la paz del mundo nació el Redentor Nos trajo esperanza, justicia y amor Nos trajo esperanza, justicia y amor En casa tengo un rincón, impregnado de alegría En casa tengo un rincón, impregnado de alegría Con una mula y un huey, tres reyes, dos de maría Donde siempre noche buena, ha de nacer el Mesías Donde siempre noche buena, ha de nacer el Mesías Música 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 Gracias por ver el video.